¡Suscríbete al canal! 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 Segundo, prepararse la pelota y luego enviarla al fondo de la red. ¡Ahora deben remontar dos goles! Bueno, 1-0 siempre es un resultado diferente, eso es la verdad, pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. Toque. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Dispara! Se va fuera. ¡Ahora! ¡Ahora deben remontar! Será muy complicado que consigan abrir espacios por el centro. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡La recibe Griezmann! ¡Pase en profundidad a Morata! ¡Así es muy difícil conectar el pase! ¡Filipe Luis! ¡Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería! ¡Yo es que flipo! ¡Zurutuza! ¡Atención al contragolpe! ¡Tiene que avanzar más! ¡Godín la juega! ¡Morata! ¡Balón raso al hueco! ¡Otro buen movimiento, eh! ¡Pero otra vez que no sirve para nada! ¡Pase en profundidad a Morata! ¡Ocasión de peligro! ¡Será muy complicado que consigan abrir espacios por el centro! ¡Va directo al corazón del área! ¡Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería! ¡Yo es que flipo! ¡Ahí van a tener una oportunidad! ¡Estamos a punto de llegar a la primera media hora! ¡El balón! ¡No llega a su destino! ¡Coque! ¡Juanfran! ¡Cuidado que ahí la pueden montar! ¡Recibe al borde del área! ¡Tremenda intervención del portero! ¡La defensa le vuelve a sacar las castañas del fuego! ¡Saque de banda! ¡Mete el centro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Morata! ¡Miquel! ¡Curutuza! ¡Muy bien! 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 Intenta superar la defensa por bajo. La pelota traspasó la línea. Coque. Juanfran. Coque la juega. El pase largo lo encuentra bien del otro lado. Jiménez. Desde ahí debe intentar centrar. Eso será saque de puerta. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Miquel. Finalmente, pierde el balón en zona de peligro. Balón raso al hueco. Juanfran. Estamos en los últimos minutos de la primera mitad. Rodrigo. Sandro. Coque la juega. Jiménez. Rodrigo. Coque la juega. Coque. Eso es, saque lateral. Rodrigo. Robo de balón por parte de la defensa. Desde ahí le pueden pillar. Golpea el esférico hacia la frontal. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Esta ventaja ya es considerable, creo. El único peligro es que se confíen demasiado. Tienen que seguir jugando igual y mantener la misma intensidad. Dos a cero es el resultado que impera en el electrónico. Arranca la segunda parte. Seguro que al técnico no le importaría que las cosas siguieran igual. La Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Jiménez. Jiménez. Coque la juega. Juanfran. Una nueva pérdida de pelota. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Golpea el esférico hacia el corazón del área. El asistente marca la jugada. Estaba en fuera de juego. Rodrigo. Jiménez. Godín la juega. Pase interceptado. Cartulín amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. Huelga el pase. Purutuza. El portero estaba bien colocado. Y corta la jugada. Al centro rápido, pero sin problema para la defensa. No parecía gran cosa. Y de nuevo está de vuelta en el terreno de juego. Filipe Luis. Allá va el centro. Es que no consiguen crear positivos de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. Es que no consiguen crear positivos de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. La defensa debe replegarse. Miquel. Balón interceptado en una posición muy comprometida. Así, así es muy difícil. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Magnífico balón en alto. Una recuperación vital. Ahí viene el tiro. Acertó. Gol. Vuelven a meterse en el partido. Increíble ese remate con el defensor encima. No han conseguido pararlo. Lo estaban sometiendo a una intensa presión. Y aún así, ha conseguido disparar. Saque de centro. Solo van un gol por debajo. Tenían que marcar pronto la reanudación. Y lo han conseguido. Así que ahora tienen que ir a buscar el empate. Raúl. Miquel. La recibe. Tiene que avanzar más. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Aparece el corte. Va a golpear. Puede tener posibilidades. Acabó la jugada como querían. Gol. 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 El Atlético de Madrid no se ha rendido. Y ha conseguido su objetivo. Un contraataque letal ejecutado a la perfección. Eso es precisamente lo que ocurre cuando das un mal pase en una zona peligrosa del campo. Y ha conseguido su objetivo. Gol. 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 De nuevo, todo por decidir La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad Suelen escasear, pero por ahora las han aprovechado Hombre, si pudiera elegir, elegiría más cerca del área, seguro Pero por la distancia, yo creo que todavía tiene opciones de intentarlo, fíjate Cortaron un nuevo saque de banda Centro a la olla El esférico sale despejado Mikel Prueba el pase al hueco con toda la intención Sandro Debe jugarla más hacia delante La desliza a través de la defensa Mikel Balón arriba Gran jugada que veremos si consigue recompensa Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Se desentendió de la pelota Libre directo Bueno, si marcan este libre directo estoy seguro que el partido cambia completamente Es una ocasión de oro esta Disparo puerta No ha conseguido precisar el golpe Hace final un tanto impreciso No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente Ahí van a tener una oportunidad Mikel Busca una fisura en la línea defensiva Magnífico despeje del portero Gran ocasión perdida Gran ocasión que no han materializado Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego En la presión les ha podido ¡Vaya va el centro! Saque lateral La defensa tiene que seguir presionando Se va a producir una sustitución ¡De cabeza! Mala, mala definición Griezmann La desliza a través de la defensa Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego Con la pelota cerquita del área Recibe el pase La tiene Y viene Buena posición para él Busca el disparo Y llega el tanto Este gol podría suponer la victoria que estaban buscando Máximo castigo para ese fallo defensivo El ave este de la defensa Y uno solo además No perder pelotas en ese tipo de zonas No perder pelotas en ese tipo de zonas Hay que decirlo mil veces Lo han hecho y ha estado bien El ave este de la defensa No perder pelotas en ese tipo de zonas Esa es el tipo de zonas No perder pelotas en ese tipo de zonas Se colocan con una ventaja de un gol No hay que dudar, eso es falta ¿Tirará puerta desde ahí? ¡Mete el centro! ¡Vaya día! ¡Eso es gol en propia puerta! ¡Eso es gol en propia puerta les va a desmoralizar bastante! ¡Eso es gol en propia puerta! Una jugada desafortunada, sí En este tipo de partidos las ocasiones son escasas Y errores así se pueden pagar, pero muy caros Juanfran, Griezmann Se sanciona esa brusca entrada Pensando en el lanzador, es verdad que está la falta lejos Pero por qué no intentarlo, vamos a ver qué pasa Centro templado Cuidado que ahí la puede montar La recibe Miquel Jurituja El portero despía con seguridad el balón Morata Están saliendo a gran velocidad La verdad es que no sé si van a tener tiempo para otra ocasión ya Miquel Recibe el pase Tiene que avanzar más Morata la juega Morata Prueba suerte de volea No ha podido ser Nos vamos a los últimos cinco minutos de partido Balón raso al hueco Controla el balón en zona de peligro Storner Habrá ocasión Golpea el balón La engancha de primeras Debe jugarla más hacia delante Morata la juega Zaja la juega Jiménez Godín Busca una fisura en la línea defensiva Y Yarramendi Kevin Una lección de juego combinativo Sonó el silbato, se acaba el encuentro Ha sido un gran espectáculo Desde luego las delanteras se han impuesto a las defensas Pero el público lo pasó en grande Ha habido jugadas que podrían haber cambiado el signo del partido Pero al final ningún equipo ha logrado imponerse Hemos llegado al final del partido No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!